Hola, bienvenidos. Hoy vamos a realizar una meditación para eliminar los miedos y la ansiedad. Necesitamos una vela. Cuando estés listo, prende la vela y colócala en algún lugar delante de ti. Puede ser en una mesa, una silla o un banco. Siéntate cómodamente. Puedes sentarte con las piernas cruzadas o sobre un colchón de meditación. Evita recargar tu espalda. Tu espalda está derecha y cómoda, sin recargarla. Inhala y exhala profundamente. Cuando inhales, visualiza una luz blanca que te envuelve y te rodea. Si no te es fácil visualizar, entonces, inhala pensando en la palabra blanco. Sigue respirando, esta luz blanca que entra con cada inhalación y te envuelve. En tu próxima inhalación, el color de la luz que te envuelve es azul. Sigue respirando, lento, y profundo. La luz azul entra en ti, y rodea toda tu aura. Tu aura ahora está rodeada, de una luz blanca, y después de una luz azul. Ahora, inhala una luz dorada, que desciende en forma de un manto, sobre tu aura y te rodea. Con cada exhalación, sientes como se eliminan, presiones, dudas, miedos, angustias. Con cada inhalación, sientes como entran en ti, las cualidades opuestas a lo que dejas ir. Serenidad. Confianza. Autoestima. Sabiduría. Continúa respirando. Siente tu cuello y tu nuca. Si están estresados, mueve ligeramente la cabeza y tus hombros. Recuerda que no tenemos la espalda recargada. De este modo, la presión y el estrés cuelgan, y se van con cada exhalación. Abre tus ojos ligeramente, y observa la llama de la vela que está frente a ti. Contempla la luz de la vela por unos segundos. Ahora cierra lentamente los ojos, y deja que esta luz, entre por el chakra de tu entrecejo. El cerebro. El cerebro. El cerebro. Sanando los ojos. Los oídos. La garganta. El corazón. El pecho. El cerebro. Tus manos. El abdomen. Los pies. Y todos tus órganos vitales. Células. Tejidos. Y nervios. El corazón. El capítulo 1. El cerebro. El cerebro. El abdomen. El cerebro. El cerebro. Esta luz alivia tus pensamientos. La luz que brilla en tu corazón, se dirige a tu cabeza y tu mente, armonizando tus pensamientos. El miedo desaparece. La confianza en ti, se restablece. Esta luz elimina todos tus pensamientos negativos, e ilumina todo tu ser. Puedes sentir como sale desde tu pecho y sana tus sentimientos, la soledad, depresión, miedo y envidia. Todo se elimina. La luz lo ha eliminado por completo. Ahora, esta luz, crece a tu alrededor, y te protege. Tú te conviertes en luz. La llama de la vela está dentro de ti, y ahora eres uno con ella. Eres luz, y la proyectas a tus seres queridos, familiares, amigos, ancestros. Esta luz, envuelve también tu casa, y todo lo que en ella hay, alimentos, plantas, cosas materiales. Todo lo que en ella habita. Desde la luz del yo soy, que habita en ti, aquí y ahora. Decreto que esta luz, te sana de todo miedo, de toda confusión. Esta luz se vuelve una misma contigo, y se convierte en la luz que mora en Dios. Tu luz y la de Dios se combinan en una sola, en el yo soy, aquí y ahora. Respira profundamente, y repite en voz alta. Todo está bien. Yo soy luz. Confío en Dios y en el universo. Gracias Padre, por todo lo que me das, y me permites recibir. Gracias. Hecho está. Respira profundamente, una vez más. Puedes abrir tus ojos lentamente. Y puedes apagar tu vela. Si quieres estar al día, con nuevos videos y más contenido como este, deberías suscribirte, y activar las notificaciones. Gracias por escucharnos.